hola muy buenas a todos bienvenidos otra vez a canal de papadri hoy traemos otra apertura más de este caso como podéis comprobar panini se ha portado panini no nos ha dejado de la mano de dios y nos ha traído a españa panini priz o priz o priz o como queráis llamarle pero tenemos aquí una colección premium como ya pasó en el mundial de brasil que llegó a nuestro país llegó aquí a españa y en este caso lo tenemos aquí de la eurocopa del 2016 de francia tenemos una colección aquí de seis cartas una colección muy parecida a la que ya habéis visto en el canal panini select y que tiene cartas limitadas de edición limitada de cartas firmadas y demás como podéis comprobar esta colección internacional ya está en nuestro país pero está en puestos de venta o en puntos de venta bastante concretos no lo podréis comprobar o comprar mejor dicho en vuestro kiosco habitual yo en mi caso mi zona sólo se encontrado en un sitio muy concreto para que es una colección premium como ya sabe como ya se ha comentado y tiene un precio bastante prohibitivo ya que cada sobre cada sobre vale cinco euros así que no es una colección tampoco para para invertir mucho dinero en ella los que pueden hacerlo lógicamente que lo hagan adelante pero pero sí que no está al alcance de todos los bolsillos entonces por eso su venta está bastante bastante limitada al igual que la tirada propia de la colección pero bueno eso es otro tema vamos a ello vamos a abrir los sobres para iniciar esta apertura aquí en el canal a ver si tenemos suerte si nos cae alguna carta edición limitada o una carta firmada bueno vemos que lo que es el diseño de las cards es bastante similar a select y es bastante similar también a las anteriores priz de el mundial de brasil aquí tenemos al jugador en este caso el alemán mario goche no es el borde plateado alrededor de ese borde cromado y luego de la eurocopa aquí arriba vamos a vuelta y vemos ahí está el número de la carta en la selección a la que corresponde bueno panini y tal el hombre del jugador un poco de historia sobre él son en este caso mario goche que fue el que metió el gol contra la final del mundial contra argentina y bueno un poco de sus datos fecha de nacimiento y su altura etcétera etcétera esta es una carta estándar la carta estándar de mario goche continuamos con otra carta en este caso de steven davis de irlanda del norte mismo caso no verle mandosky polonia lo mismo marek suchi de la república checa selkukinan de turquía y para terminar otra carta de turquía o uzan of jakub bueno nombrecito que se son estándar las que nos ha tocado en este sobre con su numeración su escudo de la selección un poco de historia del jugador en inglés lógicamente por nuestra colección ya os digo internacional y un diseño muy similar a select que ya os he mostrado bastantes veces ya en este canal y vamos a comer con el último sobre yo os digo cinco euros cada sobre así que tampoco hay que volverse loco comprando sobres de esta colección hay que ir probando de vez en cuando que tampoco el presupuesto da para mucho más aquí tenemos a manu noyer portero del bayern de munich porque el portero de la selección alemana carta estándar otra vez steven davis ya nos ha tocado el primer repe ahí está de la república de irlanda del norte matusko sachich del portero de eslovaquia y estoy viendo que una carta especial asoma por aquí se trata de selkukinan que también nos ha tocado repe en el anterior sobre en su edición estándar cromada pues en este caso nos ha tocado con el borde azul con el borde azul vamos a mirar a ver si pues sí es una carta limitada veis que tienen la numeración aquí justo aquí muy parecida ya es que me recuerda muchísimo a select a panini select y podemos comprobar que es la carta número 59 y un total de 249 editadas de este jugador turco con este color azul en sus bordes un montón pues tiene mucho de especial y para terminar petrik berisha portero de la selección de albaña y arda turan el jugador de barça con turquía bueno puesto ha sido todo nos ha salido todo cartas estándar exceptuando esta del jugador turco selkukinan con borde azul numerada hemos tenido mucha suerte pero bueno seguiremos abriendo más sobres a lo largo de la eurocopa así que nada si os ha gustado la colección un like para seguir abriendo sobres suscribiros por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos hasta luego